Yo, The Champion Joker, el comodín de los Asses, uh, yeah Pa' mi calle, pa' mi calle las bendiciones Escuchan las oraciones, pero no perdonamos las satiaunes, nah Seguimos muy fuerte, potente, subiendo pil daños cada momento La gente que escucha la vuelta más firme, sientan el movimiento Onda expansiva, activa, adictiva, detonan este momento En cada competición, lo saben, damos el ciento por ciento Siempre preparo disparo al finales, cuando destrozo instrumentales Sientan impacto que son muy letales, como rugidos que son bestiales Prendan los filis que son ilegales, para que vuelen originales Con los vestos espaciales, detonando bien los metales Compréndelo, te pasamos, muy por encima en la pista, las rimas ampida Anciéndelo con esta candela viva, como lo hacemos, estamos en su vida Entiéndelo como es que nunca se vira, con los que firme son en la vida Soy como el péndulo, constancia, champion que va sin medida